Un nuevo tipo de carreras entra en acción. ¡Más! Hay algo raro, mejor bajamos. Cambia Meteoro y espera. Es una carrera de dos autos en el nacional de Más. Espera Manta y empuja a Razorback contra la pared. ¡Es Venom! Cambia a Razorback. Caiga Meteoro. Los vehículos se venden aparte con esa figura. Es hora de irnos. Más, donde la ilusión es el arma más poderosa. Meteoro, Razorback y Manta de Más. Se venden por separados nuevos de Kenner. Distribuye los billetes hoy.